Son las seis de la mañana y treinta minutos y pasando a otro tema tiene que ver con la cultura. Recordemos que hace dos días varios integrantes de estos grupos de Joropo, Academias de Joropo, realizaron un gran plantón en la Asesoría de Cultura Departamental debido a que necesitan apoyo para desplazarse hacia Villavicencio a participar en el Joropóromo. Nosotros consultamos al Asesor de Cultura Departamental, a Miguel Antonio Sepúlveda, pues para ver qué era lo que estaba pasando, a ver quién tiene la razón y lamentablemente el que tiene la razón es la Asesoría de Cultura. ¿Por qué? Porque según lo que nos dice don Miguel Antonio Sepúlveda es que el anterior asesor que estaba no dejó recursos para estos eventos. No hay recursos para participar en ningún tipo de evento a nivel nacional. Digo que en los reinados que se ha participado, dice que que en familias de la reina que va a representar a Arauca, consigue, busca, toca puertas en algunos entes privados, en algunos entes públicos y que les colaboran, pero que en el departamento no hay recursos porque el anterior asesor de cultura no dejó recursos. Y que él ya dejó unos recursos en el presupuesto, dijo, no es mucho, pero es poco, para el tema de presentaciones a nivel nacional. Pero esto quedarán ya para el 2024, queda para que los incorporen en el presupuesto que debe presentar el gobernador a la Asamblea Departamental ahorita, en estas sesiones, para que estudie la aprobación del presupuesto del año 2024 y que allí sí hay recursos. Pero lo que hemos podido ver es que no podrán ir a participar algunas academias de Arauca Capital, sobre todo, a este importante evento. Debido, él nos comentó que hay dos de TAME que van a participar, que consiguieron con empresas privadas, consiguieron con la alcaldía de TAME y que ellos van a participar. Pero, lamentablemente, todos los que se inscribieron a este importante evento, algunos no podrán porque no cuentan con recursos. Miguel Antonio Sepúlveda, asesor de cultura del departamento de Arauca. Buenos días. Sí, pues hay un inconveniente con este tema, puesto que dentro del presupuesto que había para desarrollar este año, que encontré yo, no había uno que pudiera, o para poder apoyar los eventos culturales a nivel nacional. No solo este evento, sino otros eventos que se realizan en diferentes partes del país. Como tal, no hay un recurso y, pues, ha sido un poco complejo este tema. Pues, claro, es de aclarar que el recurso que había, o los proyectos que había para ejecutar y desarrollarse, están ejecutando. Y, pues, necesitábamos que, pues, desde el año pasado hubiese quedado un presupuesto para el apoyo a estos eventos o a estas delegaciones que van a diferentes partes del país, pero no hubo. Entonces, pues, ese es el inconveniente que hay. ¿Se podría decir que pronto fue una diligencia del anterior director debido a que no presupuestó estos eventos donde se participan todos los años? Sí, pues digo que si hubiese dejado, ¿no? Si hubiese dejado, así como se dejó para los otros proyectos que, vuelvo y reitero, se están desarrollando. Si hubiese dejado uno específico para el apoyo a todos estos eventos nacionales, ¿sí? Es de aclarar que yo dejé para el presupuesto 2024, que ya se radicó, un proyecto donde dice claramente que es para el apoyo a estos eventos nacionales, ¿no? Es ya cuestión del nuevo asesor, estar pendiente y desarrollar o hacer este proyecto y mirar de qué manera se pueden el otro año, pues, avanzar con estos temas. O sea que prácticamente, ¿puede decir que no alcanzarían ya ellos a participar porque no cuentan con otros? Pues en este momento, pues reitero, no hay recursos para, por parte de aquí de la oficina, para apoyar estos eventos. Ellos siempre requieren de más o menos 80 millones de pesos, porque el tema de nomás llevar y ir un bus y venir con una delegación está más o menos sobre los 5 o 6 millones de pesos. Entonces, siempre es complejo y, como digo, pues, lamentablemente, no contamos con ese recurso ahorita en este momento. ¿Y cuántos grupos pretendían dejar a Villanueva? No sé, aquí del municipio de Arauca creo que son más o menos 15 grupos, 15 o 20 grupos. De Tame creo que van unos grupos y de otros municipios. Pues sé que de pronto algunos grupos gestionaron en sus municipios como tal y van a participar, ¿sí? Entonces, acá, pues, por parte de la gobernación, como ya he dicho, no hay recursos. No sé si de pronto ellos han tocado las puertas con el municipio para que de pronto el municipio como tal, a los grupos que van del municipio de Arauca, los pueda apoyar, ¿no? Porque esto siempre es como conjunto. Cuando de pronto la gobernación no tiene, de pronto, o no hay el recurso para apoyarlos, ellos pueden también por parte del municipio. El municipio, pues, hay una secretaría también de cultura municipal donde ellos también pueden ir y decir, bueno, al municipio, o como otros grupos tocaron puertas en los otros municipios, entonces lo pueden hacer. Y, pues, de pronto el municipio pueda colaborar con alguno de esos grupos. Miguel Antonio Sepúlveda, asesor de cultura del departamento de Arauca, hablando sobre esta situación que se le está presentando a varios grupos de baile de Joropo que tienen que ir y que se inscribieron a participar en el Joropódromo en Villavicencio, pero que lamentablemente por parte del gobierno departamental no dejaron recursos para estos eventos a nivel nacional y que lamentablemente, pues, no cuentan con recursos, que la única es tocar las puertas de las alcaldías o entes privados para ver si pueden participar en este importante evento que hace el META y que él sí dejó recursos para el próximo año para los eventos nacionales, que el asesor de cultura anterior no dejó recursos para el año 2023. Gracias.